En triatlón hay un tema que genera polémica desde hace mucho tiempo, la patada en la natación. Algunos triatletas argumentan que es mejor descansar y patear muy suave durante el segmento de natación para guardar energía y así poder rodar y correr con más potencia. Afortunadamente para ti, hoy te traigo cuatro características de la patada crawl que te van a ayudar a mejorar, pero no es gratis. Te va a costar un like para este video. Soy Pedro Linares y estás en Modo Salud Deporte, el canal para nadadores y triatletas, novatos y experimentados. Cualquiera que sea tu estrategia para el segmento de la natación, cabe destacar que los objetivos principales de la patada y las características, que por cierto, en ocasiones son mal entendidas, te las muestro a continuación. Número 1. Propulsión. Para empezar, las piernas pueden ayudarte a nadar más rápido para lograr la mejor propulsión hidrodinámica. Necesitamos priorizar una patada a seis tiempos, sustituyendo la de dos tiempos. Número 2. Posición. La patada mantendrá tu cuerpo en una posición de cúbito abdominal, más estable en el agua y el cuerpo más cerca de la superficie para reducir la resistencia y el arrastre de las caderas. Número 3. Fuerza y tracción subacuática. Junto con la contracción del núcleo corporal, La patada más fuerte y rápida de seis tiempos debe llegar hacia el final de la fase de propulsión de cada tirón bajo el agua. Esta patada genera velocidad y ayuda a aumentar la distancia por brazada. Número 4. Inercia. La patada a seis tiempos es tres veces más rápida que la fase de tracción de la brazada y nos ayuda a mantener la velocidad entre las brazadas. Esta es una forma más eficiente de nadar. Ejercicios para mejorar la patada de crawl. Trabaja la flexibilidad del tobillo. Debes mantener mientras pateas el tobillo en posición plantiflexión. Esta posición al principio nos cuesta mantenerla. Con dedicación y constancia se pueden lograr nadar de esta manera evitando a toda costa la dorsiflexión, ya que genera arrastre en el agua. ¿Por qué no avanzo nadando? Cuando entrenes con la tabla de natación, debes tomar en serio las cosas. Trabajar con la tabla no significa un momento de recreación en la piscina. Te recomiendo que siempre lo hagas de la manera más eficiente, corrigiendo en cada momento la posición de la articulación del tobillo y entrenando el movimiento de patada a seis tiempos. Otro de los ejercicios que siempre recomiendo es patear 25 metros con la pierna derecha y luego cambia a la izquierda. Te va a ayudar mucho a conocer la propulsión que genera cada una. Es un super truco que nunca falla. Y por último, trabaja el abdomen porque es el centro de gravedad del cuerpo. Suscríbete, comparte, da like, deja un comentario y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Entrenar nunca ha sido tan sencillo. Marca el ritmo, ponte a sudar y consigue tus objetivos.